El presidente del Instituto de Investigación de Acceso y Uso de Medicamentos y Farma, Francisco Rossi, advirtió que si el gobierno colombiano no da vía libre al decreto que reduce los precios de los medicamentos biotecnológicos, se podría desatar una guerra política. Desde Estados Unidos, congresistas, autoridades sanitarias, gremios farmacéuticos y ahora el vicepresidente Joe Biden le han comunicado al gobierno colombiano preocupación por el decreto con el que se rebajarían los precios de los medicamentos biotecnológicos, situación que comparan con la entrada de los genéricos al país hace más de 30 años. Y a Fidro se opuso en una forma, yo diría, feroz a la introducción de los genéricos con el argumento de que no eran de la misma calidad. Por eso expertos consideran que ante la presión de las multinacionales el gobierno no puede ceder. Significa o que tenemos un gobierno que no es capaz de gobernar en Colombia, que espera que le digan de afuera qué hay que hacer, o que tenemos un gobierno que es capaz de tomar cartas en lo que hay que hacer por el pueblo colombiano. Para los expertos la preocupación de la industria farmacéutica es porque otros países pueden tomar como ejemplo la regulación de biotecnológicos que aplicará Colombia.